Vamos a comenzar la última conferencia sobre el tema de electrocardiografía. Vamos a abordar hoy lo correspondiente a el stress test y el halter test. Como pueden ver, son diferentes. Esto corresponde al stress test y esto corresponde al halter test. Vamos a definir lo que es el test de ejercicio con el stress test y vamos a definir, explicar lo que es el halter test. Test de esfuerzo. Al test de esfuerzo también se le llama ergometría. Ergometría o stress test. La ergometría o el test de esfuerzo es una técnica diagnóstica fundamental que se utiliza principalmente para el diagnóstico de la angina de pecho. En pacientes con dolor torácico y también se usa para valorar la respuesta del corazón ante el ejercicio. Su uso de la enfermedad coronariana se fundamenta en la capacidad de poner de manifiesto antelaciones cardiovasculares que no se van a ver presentes cuando se está en reposo y que se ocurren con el ejercicio. ¿Qué hace el test de esfuerzo? Mide la respuesta del corazón a una carga de trabajo constante y creciente. Esto es muy importante. Measures the heart response to a constant or increasing work load. ¿Dónde se va a usar? Se va a usar para determinar si un corazón enfermo está funcionando, cómo está funcionando. Escutar a un paciente que tiene enfermedad cardíaca y determinar la capacidad del paciente para iniciar un programa de ejercicio. El 3T fundamentalmente es cuando se sospecha que hay una enfermedad coronariana porque el paciente presenta angina de pecho, o sea, está presentando isquemia miocárdica para ver cómo soportaría la carga, para ver cuán grande es este daño. O sea, si existe daño, cuán grande es este daño. Acuérdense que estudiamos al principio de ver el electro, que el electro no va a decir el funcionamiento del corazón. Nunca va a decir el grado de obstrucción que tienen las arterias coronarias. Para ver eso habría que hacer un cateterismo, pero sí va a medir la reacción del miocardio ante la falta de oxígeno. Y cuando ponemos estas coronarias en estrés de ejercicio, entonces sí se va a poner en acción esta falta de oxígeno y se va a demostrar mediante esta prueba que en reposo puede ser que no se vea. Pero hay que poner el corazón en ejercicio para que se demuestre con el estrés esta falta de oxígeno por un mejor funcionamiento de la coronaria. También va a servir en los pacientes que van a ser, los atletas que van a entrenarse, tienen una competencia, tienen un entrenamiento, deben, antes de hacer un ejercicio tan fuerte como los que ellos hacen, tienen que hacerse eso. También personas que se van a someter a un entrenamiento médico de ejercicio deben hacérselo para ver cómo soportaría el corazón una carga de esfuerzo. La prueba de esfuerzo cardíaco, como ya dijimos, es una prueba cardiológica que va a medir la capacidad del corazón para responder al estrés extremo. Pero, ojo, esta prueba va a estar en un entorno clínico controlado. No se puede hacer esta prueba en un consultorio donde no hayan condiciones ni en un lugar que no haya las suficientes condiciones para, si sucede algo, actuar en beneficio del paciente. No se puede hacer, tiene que ser un ambiente clínico controlado, donde estén todas las condiciones, la persona calificada y los materiales, para si la persona sufre un infarto, sufre alguna complicación, producto de estrés, se pueda rápidamente atacar, controlar. Las pruebas de esfuerzo candíaco comparan la circulación coronaria del electro que vimos en reposo con esta que vamos a ver del paciente durante un esfuerzo físico máximo, mostrando el flujo sanguíneo anormal de miocardio dado el caso que este suceda. Esta prueba también se puede hacer de varias formas. Esta prueba de ejercicios se puede hacer mediante una cinta de correr o una estera, una caminadora, un treadmill, o pues es en bicicleta. Y también se le llama, también se le llama prueba de esfuerzo cardíaco, prueba de ejercicio físico, cinta de correr, prueba de esfuerzo, prueba de tolerancia al ejercicio, prueba de esfuerzo o prueba de estrés. Todos esos nombres tienen. Y como ya dijimos, ¿para qué se utiliza? Para diagnosticar la enfermedad de la arteria coronaria. Para evaluar el pronóstico del paciente después de un infarto. Después del paciente tiene un infarto, esto debe hacerse reconocer al alta. Para evaluar los atletas, como ya les dije, antes del entrenamiento físico. Hay dos formas de hacerlo. Con estimulación cardíaca por ejercicio. Ya haciendo este ejercicio por una cinta de correr, pedaleando en una bicicleta estacionaria. O si el paciente no soportaría hacer ejercicio físico, se estimula al miocardio. Se pone al miocardio en estrés, pero con medicamentos. Se le pone intravenosamente un isotroco radioactivo. Una sustancia radioactiva que va a marcar la zona del corazón con estas arterias. Entonces, el nivel de estrés mecánico se va aumentando progresivamente. Cuando es mecánico se va incrementando la velocidad y se va aumentando la pendiente. Y cuando es medicamentoso también se va aumentando los niveles, la carga del rayosótopo. Una prueba de esfuerzo también, sobre todo cuando es con medicamentos, usa otra prueba, que es el ecocardiograma. Es una imagen por ultrasonido del corazón. Entonces, lo más importante de esta lámina y de todo lo que he hablado, es reconocer que el estrés testing is used to measure the heart response to a constant or increasing work loss. Esto es lo más importante, no se le puede olvidar de la prueba de estrés físico. Vamos a ver el test de Holter. El test de Holter o prueba electrocardiograma ambulatorio se utiliza cuando un paciente tiene un electrocardiograma en reposo. normal, sin embargo, el paciente tiene síntomas, desmayo, palpitaciones, que palpitaciones es el síntoma de la arritmia. Y sin embargo, se le hace un test de un electrocardiograma en reposo y no sale nada. Entonces, ¿qué hay que hacer? Se coloca un electrocardiograma permanente, se monitorea el corazón mediante un electrocardiograma durante un periodo de 24 o de 48 horas en que el paciente esté haciendo su actividad normal. ¿Cuándo se usa? ¿Cuáles son los usos del test de Holter? Cuando se sospecha arritmias y para evaluar el estado del corazón post-infarto. Es muy importante la educación del paciente en el Holter. En el Medical Assistant debe explicarle al paciente cómo llevar un registro de todas las actividades, de todo lo que hace, qué actividades debe evitar y cómo comprobar si el monitor está en buen estado. Aquí ven a la Medical Assistant explicándole al paciente el uso de la grabadura. Aquí vemos los electrodos, cómo se colocan al paciente en Holter. Podemos resumir o repetir que una monitorización con Holter es una grabación del electrocardiograma que se realiza durante 24 horas o más, puede ser también 48. Se puede colocar 3 en una variante de Even Monitor o 5, o sea de 3 a 5 electrodos en el pecho. Y se va a conectar a una grabadora portátil mediante cables de las derivaciones, aunque ya también las hay sin cables por telemetría. Durante este procedimiento el paciente va a seguir con todas sus actividades diarias, excepto, ojo, lo que implique que se moje los electrodos. Excepto ducharse y, por supuesto, baños de inmersión, ni bañadera, ni piscina, ni playa, nada de eso. Ni nadar, ni bañarse en piscina, nada que pueda producir, que se moje los electrodos. Ni nada que pueda producir una sudoración excesiva que haga que los electrodos se aflojen y se caigan. Hay dos tipos de monitoreo con Holter, el continuo y el de capturas. El continuo, el electro se graba continuamente durante todo el periodo que dura el examen. Y el de eventos, registro de eventos, grabador de capturas, el electrocardiograma se va a grabar solo cuando el paciente se sienta, sienta síntomas, entonces aprieta el botón de grabación. Es muy importante que sepan, como ya dijimos, que el Holter, además de ver la evolución o infarto, se usa cuando sospechemos arritmias que no aparecen en un electrocardiograma al reposo. Porque las arritmias suelen ser transitorias, sobre todo al principio, y no pueden, no aparecen durante el corto tiempo que dura un electrocardiograma en reposo. ¿Cómo se colocan los, cómo se colocan los electrodos en el test de Holter? Hay varias formas. Una es, esta que les voy a describir, usando cinco electrodos, pero ya saben que se puede usar también tres. El primero y el segundo electrodo se van a poner en el tercer espacio intercostal. A la derecha, uno a la derecha y otro a la izquierda, desde el esternón, a dos pulgadas. Un tercer electrodo se va a poner en el quinto espacio intercostal izquierdo. A la izquierda de la base del esternón. El cuarto se va a poner en el sexto espacio intercostal, en la unión con la línea axilar anterior derecha. Y el quinto electrodo se va a poner en el sexto espacio intercostal, en la unión con la línea axilar anterior izquierda. La piel del paciente debe prepararse ante la colocación, como ya hemos estudiado, limpiando con alcohol, quitando toda la suciedad, la crema, la grasa. Se debe utilizar presinta, tape, para que queden bien asegurados los electrodos, porque es un tiempo largo y que van a estar pegados. Se debe colocar una batería nueva y comprobar el estado del frenamiento de la máquina, comprobar la cinta magnética y asegurarse que cuando se le pone al paciente esté encendida la grabadora. Algo que no les dije es que cuando el paciente, respecto a la prueba de estrés test, que cuando el paciente está tomando, no debe suspendersele en un tiempo corto, pero el paciente no puede estar tomando beta bloqueadores, que son un tipo de hipertensores, beta bloqueadores, que disminuyen la fuerza del corazón. Por tanto, esto falsearía el resultado del estrés test. No debe estar tomando pacientes beta bloqueadores cuando se le hace la prueba de estrés test. Vamos a ver, aplicando su conocimiento, ¿Cuál es el propósito para ambos? Para el test de estrés y el test de Holter. Bueno, respuesta. La respuesta que me gusta que ustedes saben ya, el test de estrés se usa para medir la respuesta del corazón a una carga constante, incrementándose la carga. Y el Holter se usa para obtener trazos durante un periodo de tiempo, para ver los resultados, cuando un test de cardiograma en reposo no ha dado anormalidades. Ambos, importante, ambos se usan para diagnosticar condiciones cardíacas o para monitorear los tratamientos y los medicamentos. Entonces, usted tiene un paciente con determinada enfermedad y le pone tratamiento, le pone medicamento y para evolucionarlo, para monitorearlo, puede utilizar estos test.